Vamos al tema. Y eso es, por supuesto, la noticia que más impactante en este momento en la República Dominicana. Presidente Abinader habla ante la ONU, solicita ayuda a comunidad internacional para intervenir en Haití. El presidente de la República, Luis Abinader, aprovechó ayer miércoles su discurso en la 68ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para cargar contra una reducida élite política y económica de Haití que ha provocado la construcción de un canal de riego en el río Dajabón o masacre que comparten los dos países. En su discurso, el jefe del Estado calificó de un pequeño grupo de particulares haitianos quienes han retomado la construcción del canal de trasvase ilegal en el territorio haitiano y desviar las aguas del referido río, en violación a los tratados dominico-haitianos. Asimismo, reiteró que no hay ni habrá nunca una solución dominicana al problema haitiano, sino que esa parte está en manos de la comunidad internacional. De esta manera, solicitó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas redoblar sus esfuerzos por lograr el despliegue inmediato de una fuerza multinacional en el vecino país, señalando que lo que ocurre en Haití es una ruptura del orden público por parte de elementos criminales sin ninguna reivindicación política o ideológica, por lo que acoger la solicitud de ayuda de las autoridades haitianas enviando una fuerza multinacional es cónsono con el espíritu y la letra de la Carta de las Naciones Unidas y del mandato de esta organización acorde con el derecho internacional para garantizar la paz. Ahí están las imágenes del discurso. Vamos a la pregunta del día. ¿Considera usted que la comunidad internacional deberá redoblar los esfuerzos por lograr el despliegue inmediato de las fuerzas o de la fuerza o una fuerza multinacional en Haití? 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, su reacción, ¿no?, a esta pregunta. Repito, ¿considera usted que la comunidad internacional debería redoblar los esfuerzos por lograr el despliegue inmediato de la fuerza multinacional en Haití? Ahí está la pregunta. Muy bien. Saludos, Yerian. Buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días a todo el equipo de producción. Buenos días a toda la gente que, como siempre, nos ven vivos a través de Telenor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de cada una de nuestras redes sociales. Como siempre, les recordamos que el tiempo es el mejor descubridor de todas estas cosas. Aquí estamos. Bien. Adelante con el tiempo. Bueno, estuve escuchando el discurso del presidente Luis Abinader. Me pareció un discurso muy bien estructurado, un discurso realmente muy romántico en el aspecto medioambiental. Le escuchaba hablando incluso de cuestiones marinas, muy importantes. Yo honestamente decía, caramba, parecería que estamos hablando de un país desarrollado. Recuérdense que los países piensan en el medioambiente cuando ya tienen todos sus problemas resueltos. Eso es así. Ustedes se dan cuenta que los países desarrollados ya piensan en otros derechos cuando tienen sus problemas principales resueltos. Entonces, el medioambiente, la gente poco le importa si no tiene sus problemas resueltos. Porque si usted es lo que tiene hambre, poco le va a importar a usted el medioambiente. Usted es lo que quiere comer. Si usted lo que necesita es una casa, poco le va a importar al medioambiente. Usted lo que necesita es un techo. Y así sucesivamente. ¿Poco le importa a usted la libertad, el derecho a la libertad, el derecho a la dignidad, si usted, por ejemplo, lo que tiene es, qué sé yo, una enfermedad? Usted lo que necesita es sanarse de eso. Una de las cosas que hay que entender de por qué los países como el nuestro no trabajan fuerte en la protección del medioambiente. Que ciertamente, cuando lo comparamos con Haití, estamos muy bien cuando lo comparamos con Haití. ¿Pero por qué? Porque cuando nosotros nos trasladamos, ¿verdad?, a épocas anteriores, vemos a qué se dedicaba la parte de Haití, que es la parte occidental de la isla, se dedicaba a qué, eso está en los libros de historia, se dedicaba a la madera, a la explotación de la tierra a través de la madera preciosa. En este caso, en el lado oriental de la isla, lo que hoy es República Dominicana, nos dedicábamos o se dedicaban los españoles, básicamente, al ganado y a la agricultura. Por eso, entonces, esta parte ha quedado forestada. Pero eso es otra cosa. Me pareció un buen discurso, por eso lo digo, un discurso muy romántico. Me pareció un muy buen llamado de parte del presidente. Ahora bien, quizá hablar de una fuerza es un tema que hay que pensarlo. Bueno, lo que nosotros, o lo que la ONU, las Organizaciones de las Naciones Unidas, si yo entienden, y así lo entienden prudente, creo que deben estudiar Haití, para ver cómo pueden resolver el problema de Haití, precisamente en Haití. ¿Cuál es la situación que ha provocado esto? ¿Es la institucionalidad? Bueno, pues vamos a procurar institucionalizar Haití, con un nuevo gobierno. Recuerden que luego de la muerte de Jovenel Moïse, no ha habido un presidente, o sea, no ha habido elecciones. Entonces, ha debido haber elecciones. Incluso al principio se hablaba de que Jovenel Moïse quería como extender su periodo. Bueno, la parte institucional es muy importante en un estado, para que sea precisamente estado. Yo creo fielmente que Haití, que es un pueblo muy trabajador, un pueblo muy, pero muy trabajador, se pudiera convertir en lo que es China, si se organiza la violencia ya. En lo que es China, ¿qué es lo que es China? China lo que tiene es mucha fuerza laboral, mucha gente para trabajar. Y eso es lo que yo entiendo que tiene Haití. Mucha gente con deseo de trabajar para mantener su familia. Por eso la mayoría pasan para acá, a trabajar la agricultura y a trabajar construcción. Yo creo que un haitiano da como por tres dominicanos, creo, en trabajo, ¿verdad? Porque ellos no se cansan y consumen muy poco. Entonces, yo creo que me parece correcto el discurso del presidente, muy bien estructurado, repito, un discurso un tanto romántico, en el sentido de que habló mucho del medio ambiente, me imagino que era un introito para establecer la diferencia entre la situación dominicana, incluso habló de Google Earth, para que vieran la diferencia a nivel forestal de Haití y de República Dominicana. De manera que me parece correcto el llamado, sin embargo, no creo que le hagan caso, porque para mí la ONU ya es más de lo mismo. Un organismo que está ahí solamente para juntar a los presidentes, a tirar discursos ahí sin ninguna base luego y sin ninguna solución a ningún problema. Bueno, los discursos regularmente reflejan un momento. El presidente de la República en ese discurso reflejó un momento de la vida institucional de la República Dominicana y de la relación con el vecino país de Haití. Yo voy a aprovechar para saludar y darle la bienvenida a nuestro programa a Carolina, para que ella continúe con esto. Adelante, Carolina, buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Yeyan. Y buenos días a toda la gente que está con nosotros bien temprano. Vamos al tema. Sí, saben que en principio se había estado criticando mucho la gestión y la manera en como el presidente había estado llevando el tema haitiano y la situación que ha surgido luego del desvío del río. Aparentemente los días le han ido dando la razón. Hemos visto desde el ministro haitiano que supuestamente a raíz de él fijaron una posición a favor de las repúblicas dominicanas que están pidiendo la destitución en las calles. Pero en el día de ayer veíamos al ministro de Agricultura de Haití, ex ministro, referirse a lo grave que es esto. ¿El hecho o el actual? Es el ex, si mal no recuerdo el ex. No el que quitaron. No, 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 el ex, ministro de Agricultura. O sea, no es parte del gobierno. No, exactamente. No. Hablar de la gravedad y del impacto medioambiental, agrícola y por supuesto de relaciones que va a tener y que está teniendo este tema. Imagino que lo quieren linchar, seguro. Sí, no, se va a tener que ir del país. Si se descuida lo linchan. Se va a tener que ir entonces ante todo esto. Nosotros podríamos hablar de sensatez del vecino país, pero sabemos que esta palabra ya no existe por el comportamiento y la manera en que se maneja esa nación, si se le podría llamar así. El presidente, tanto en el discurso de la ONU como en los diferentes escenarios en los cuales ha estado, por ejemplo, cuando participó en la universidad, fuera más allá de la cháchara, como diría, creo que eres tú, amado, fue muy importante, o sea, fuera parte de lo que pasó con la jovencita, fue muy importante la intervención y la manera en cómo se manejó el presidente con el tema completo, que tuvo más repercusión lo otro. Entonces, nosotros tenemos una situación, nosotros tenemos una realidad, señores. Y es inminente, es inminente lo que nosotros podemos visualizar. El nivel de la convulsión está, pero el nivel en que se han ido los ánimos en ese vecino país, lo que se está dando con las bandas, pidiendo la destitución del ministro, de quien dirige la nación, del primer ministro, estamos hablando de alrededor de 70 bandas, estamos hablando de que no hay garantía de ninguna índole. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? O sea, ¿qué es lo que se va a hacer? Veía el gobierno chino, no sé si ustedes dijeron eso, que todavía no es necesario o que no es el momento, esas fueron las palabras puntuales, que no es el momento para una intervención a Haití. Tenemos a la ONU, como tú decías, que sencillamente tiene gente hablando en sus diferentes eventos, congresos, reuniones de presidentes y demás, pero tú no ves decisiones concretas, solo se exponen las inquietudes de cada quien, y en este caso no es la excepción. Señores, el nivel de convulsión que se está viviendo en Haití, que se ha estado viviendo, y que se ha intensificado en los últimos años, en los últimos meses, donde te han matado un presidente, donde te han matado senadores, donde los ciudadanos los están matando, y no estamos hablando de banda, estamos hablando de ciudadanos normales. Y nosotros sabemos que la República Dominicana, o sea, ni puede, ni debe, ni tiene la responsabilidad de asumir la problemática haitiana. O sea, nosotros no podemos con nuestros problemas, y como país, tampoco nos corresponde. Se supone que esos organismos internacionales, a los que los países se unen para buscar soluciones en momentos como este, deberían hace tiempo tomar iniciativas, para resolver o minimizar el problema. Cuando fueron la gente de Kenia, Amado, si tú no lo sabías, que fue una comisión, o sea, ellos mismos percibieron y se dieron cuenta, de que es prácticamente imposible. No imposible, prácticamente imposible. Esto te dice, cierro diciendo, que el trabajo que hay que hacer ahí, es muy fuerte, y necesita un gran esfuerzo real. Yo he oído al presidente de la República Dominicana, decir en más de una ocasión, que el problema de Haití, no tiene una solución dominicana. Y a veces me pregunto, hago la reflexión y me pregunto, si eso es exactamente así, o si no tendremos nosotros que chuparnos a los haitianos, como dice el pueblo dominicano, de manera coloquial. Y ustedes saben por qué, porque tú acabas de dar un grito de lamento. Es que no le importa, el problema de Haití a la comunidad internacional, es que Estados Unidos no está, no hay Estados Unidos, no le importa. Estados Unidos se pasa el tema haitiano por el forro. Algún español que ande por ahí escuchándome, si me escucha, sabe a qué me refiero. No hay que ser español. Exacto. Entonces, miren, miren, en 1983, Maurice Bishop, 79, comenzó el problema, en Granada, una isla más chiquita que Haití, en el Pacífico. Maurice Bishop dio un golpe de estado a un presidente de apellido Gairi, y los norteamericanos la invadieron. Ahí sí. ¿Por qué la invadieron? Bueno, porque Maurice Bishop tenía contacto con Rusia, comunista, y tenía contacto muy cercano con Cuba, comunista. Ahí sí. Y entonces, los norteamericanos, alegando la protección de sus nacionales, que nunca se dijo qué cantidad de norteamericanos vivían en Granada, Granada es un chigma grande que la isla Saona. Lo que pasa es que es un paraíso en medio del mar, y eso llama la atención en términos turísticos a ese lugar, así como pasa con estas islitas por aquí del Caribe. Entonces, cuando usted ve lo de Granada y mira lo que está pasando en Haití, señores, si en Haití se desarrollara un foco político que pudiera enfrentar la posición política o geopolítica de Norteamérica, hace tiempo que tuvieran un enclave americano en Haití, tuvieran mejor que nosotros. Entonces, ¿cuál es mi preocupación básicamente aquí? El hecho de que no hay no hay la posibilidad de una solución a menos que no sea forzada por la comunidad internacional, pero ya lo ha dicho todo el mundo, lo ha pedido Haití, el presidente o el primer ministro de facto o no es quien está gobernando o que medio gobierna, lo ha pedido Haití, lo ha pedido su vecino República Dominicana, lo ha pedido el propio presidente, el secretario general de la ONU, Guterres, ha dicho que es necesario eso y nadie ha hecho nada. de hecho lo pidió el presidente de Estados Unidos en esta ocasión también, está pidiendo la intervención. Exacto, sí, pero eso es un cinismo. Exacto. Eso es un cinismo de... La manera en que uno expresa se nota muy banal, muy ligero, muy light. Eso es como para cumplir, para cubrir un reclamo a voces, pero yo pienso eso. Perdón, amado, que felicita al presidente de Kenia por esta iniciativa. Sí, porque eso es un cinismo. Usted, bueno, usted tiene que saber o todo el mundo sabe que Norteamérica es quien dirige la ferienda de la Organización de las Naciones Unidas y es la dueña de la OEA. Entonces, toda la vida lo ha sido así. Los norteamericanos no han explicado nunca, todavía no han explicado por qué invadieron en el 65. Porque cuando invadieron a Grenada dijeron hubo un comunicado. ¿A que nosotros no invadieron? En el 65. ¿Lo americano? Sí. No relajes. Ahí estás tú como Biden ahora. Coño, yo no sabía eso. Ni este Bidencito. Hemos tenido conflictos con Estados Unidos. Con España. ¿Con España también? También. Con Haití. Con Haití también. Tú te pareciste que murió Colón. Que murió Colón. ¿Cómo? Miren, en definitiva, en definitiva, yo pienso que nosotros tenemos que hilar muy fino, saber manejar el tema. Esto no es un tema de que yo estoy en pro o estoy en contra, que yo soy nacionalista o que yo soy pro-haitiano. No es un tema de eso. Es un tema de una amenaza a nuestra sociedad que aunque no viene con armas, pero es una amenaza que pudiera ser, que pudiera no, es seria si se deja aumentar mucho más en términos de cantidad, en términos de facilidad. Nosotros tenemos que lidiar de manera adecuada con los haitianos, reconociendo, entendiendo su problema particular. ¿Ve? Así mismo. Porque en definitiva, hay que entender que es una nación que de alguna manera es cercana a nosotros por la cercanía geográfica, más que por cercanía de otro tipo. Y los haitianos... Porque étnica no hay forma. ¿Eh? Porque étnica no hay forma. No, no, no. No hay cercanía étnica ni cultural. No, no, no. No la hay. Además, los haitianos tienen algo que nosotros hemos perdido hace muchos años y es falta de identidad. A nosotros la identidad del dominicano. Pero miren, hay una... Hay un ejemplo que aunque es un chiste y es un personaje de humor, pero en la escuelota hay un personaje que se llama el Bori. Un día, el maestro Freddy Vera, que era el que hacía de maestro, le pregunta, Bori, ¿cuántos años tú viviste en Puerto Rico? Y dice, yo, teacher, yo llegué a Puerto Rico en Yola y a las dos horas nos atrapó la Guardia Civil en Puerto Rico. Ajá, ¿y qué pasó? Dice, no, dos horas después montaron un avión y me mandaron para acá. Pero cuando van a España... Pero él habla como un boricua tal y el tipo duró dos horas en Puerto Rico. Y eso refleja la falta de identidad en el dominicano. Eso es una crítica. Y un ejemplo de eso es porque el dominicano lo justifica diciendo, no, lo que pasa es que uno lo adquiere. No, Israel Puentes, que es venezolano, tiene aquí, ¿cuántos años Israel? Cuatro o cinco años y él sigue hablando como venezolano. Nosotros estuviéramos ya hace rato que estuviéramos hablando con ustedes porque no tenemos identidad. Y me excusan los dominicanos nacionalistas, ultranacionalistas. No, 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 pero es verdad. Y pasa, pasa por ejemplo con lo que se van a España. En España vienen hablando de coches, vienen hablando de picos. Pero también en Estados Unidos tú lo has escuchado y que son una cosa loca. Exacto, lo que se van a Estados Unidos a Nueva York y tú lo oyes hablando con un español machacado, malísimo. porque estoy en una poema. Ven aquí yo te tiro a... Exacto. La pregunta es antes de que entre el compañero Francis. Amado, Carolina y compañero Francis, ojalá la responda de la pregunta. Ok, que el presidente dio un discurso que me pareció muy interesante y muy bien estructurado. En la ONU. Eso fue hecho, elaborado. Muy bien. Y ahora qué? O sea, una resolución en la ONU que diga sí, en los próximos meses estaremos interviniendo Haití. Ahora, ¿qué sigue? Que aparezca un tipo en Haití que pudiera ser un político importante para una posible elección y diga yo soy comunista. La ONU me parece que te hace fotos. Para que la mujer de los presidentes vayan a bochinchar para allá. Yo voy a instaurar un sistema socialista en Haití. Pero es verdad. Se invaden de una vez. ¿Por qué evitas Raquel con la cosa No, porque las mujeres de los presidentes lo que van es a bochinchar para allá. Señores, ¿y qué tú quieres que hagan? Hay que acompañar y acompañar a su no, pero está bien, pero van a bochinchar y los estados gastando dinero en eso. Es su opción. ¿Qué solución tenemos? Su opción. Francis, por favor, si tú puedes. Buenos días, amados, buenos días, Yerjan. Carolina, amable televidente, yo agradecido de Dios por la luz de la ley que nos ayuda a desarrollar en él. Que nos dé inteligencia y que controle estar lento. le gusta la diplomacia. O sea, ¿entiendes que debe ser la diplomacia? Sí. Siempre he tenido muy ligado al área diplomática, lo que lo he dejado un poco de lado a la par con el conocimiento de las Naciones Unidas de lo que es la formación. Sí. Mira, si hay algo que hay que criticarle a las Naciones Unidas es que en su origen tenía el propósito y dentro de los principios establece que cada miembro tiene autodeterminación y que cada miembro respeta los límites de las fronteras de sus miembros. Eso es poesía. Bueno, ahora, porque hay un grupo de Naciones que se han apandillado con el objetivo de evitar que visite siquiera un haitiano a su país, mucho menos un inmigrante indocumentado. como son los casos de las pequeñas islas que fueron las más aguerridas, la que los tuvo en una jaula y nadie le dijo que eran, que estaban faltando a los derechos fundamentales de un ser humano metido en una jaula como se colocan a los tígeres, a los leones cuando se atrapan en las, en las, y a nosotros que hemos sido el pueblo más solidario, sigue teniendo, sigue teniendo base o tendencia cuando una mocosa irrepetuosa aprovecha el escenario del presidente de la república para enrostrarnos a nosotros todo lo que ella quiso decir. Pero fue bueno, fue bueno que eso pasara para que demuestra ese grupo. ella le respondió bastante bien y ella quedó en la fea. Ella que fue a hacer la graciosa. Hacer eso. Entonces, fue programado. Ciertamente que ya hace tiempo que nos preguntamos y después de el discurso que, porque ellos siguen insistiendo que República Dominicana sea la solución de Haití con el cargo de ese drama humano que hay allá. Ellos se comprometieron, ellos lo, lo desbarataron a ese país, lo dejaron a su suerte. Le invitaron una fiducia para que se restableciera desde el 2010 con un expresidente de los Estados Unidos a la cabeza y lo que hizo fue grandes negocios que hoy estamos viendo sus repercusiones. Ahora que sigue. Ahora que sigue. Que se pueda lograr que Biden con lo que dijo Biden como uno de los miembros del número del Consejo de Seguridad permanente y siendo el más cercano y gobernante que aporta a las ONG que promueven en República Dominicana y en Haití con ese drama humano la suerte de la República Dominicana. es que se aúpen viendo la realidad que ha expuesto el presidente en Haití. Ellos tienen que tomar una medida mientras este consejo esté reunido tienen que promover un acuerdo de resolución que determine el envío de tropas multinacionales para la pacificación de Haití y restablecer a Haití. Nosotros planteábamos acá lo primero el discurso de Biden muy ligero muy banal muy cínico sí muy cínico felicitando al presidente de Kenia por iniciativa no recuerdo qué más dijo o sea no lo vi pero por otro lado qué pasa tú tienes a China que dijo China que no es el momento para una intervención en Haití ahí se va cerrando la cosa eso es un miembro del número como yo le llamo de cinco que me parece que son ya tú tienes dos no sé cuál es la posición de Rusia ahí comienza a hacer poesía todo lo que tú dijiste de la ONU porque cómo es posible que si somos todos iguales aunque seamos chiquitos o grandes nada más sean cinco los miembros del consejo de seguridad que es el organismo más importante y ahora han invitado a un grupo de países a un grupo de países